Durante este proceso, usuarios pudieron disfrutar de la venta de combos que incluían productos de primera necesidad. Entre estos, hace harina, pan, espagueti, alimentos para bebé, mantequilla y otros rubros. Hemos hecho mesas de trabajo con delegados del rubro de víveres, de verduras, del rubro de carnicería, pero específicamente estamos trabajando todos los jueves aquí en el mercado al expendio de los productos regulados a precio de combo. Al precio de combo es que se hacen en una bolsa, se incluyen productos de la harina, productos de la hace, el jabón, bueno, productos que están escasos y se le vende a las comunidades. Asimismo, se dio a conocer que esta actividad se realizará todos los jueves a partir de las 9 de la mañana, con un proceso rápido y sin contratiempos. Hemos los productos de primera necesidad de las comunidades, pues, lo que es los productos como el hace, la harina, pan, la mantequilla, el azúcar. Oye, de verdad, felicito esta organización que está haciendo la camarada, la directora Recibel, que de verdad, esto es por lo menos, se trae estos productos a las comunidades en copo de que ellos puedan beneficiarse, pues, con esto aquí en el mercado. Por otra parte, Delgado señaló que cuentan con una cola para las personas de la tercera edad. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuateguino.